10 Mejores Frases del Dr. Jesús en Holística Emocional Pero si dentro de tu casa tus comportamientos son anormales, son erróneos, son negativos, son impulsivos, lógicamente tu hijo va a aprender ese modelaje. Nosotros enseñamos por medio del modelaje y el aprendizaje, por ejemplo, de la actitud es avanzañante. Y agarra y me dice, mire, todo eso que está poniendo en el pizarrón de las emociones, yo manejo perfectamente bien mis emociones, yo controlo mis emociones. Y le dije, wow, le digo, pues vas a tener que cuidar tu infarto cerebral o un infarto cardíaco, le digo. Ojo, tu hígado es el desintoxicador más importante. Y lo que tienes que hacer es cuidar tu hígado, si no vas a estar lleno de toxinas. Cuando esté saturado de toxinas, aquí en Occidente le llaman cáncer. Les invito a las personas que viven solas a rehacer su vida sentimental, porque la mayor parte de las personas que viven solas o no rehicieron su vida sentimental, están convirtiendo a sus hijos en cónyuges, ¿sí? Y están viviendo, tanto teniendo a sus hijos cónyuges con ellos, como los hijos los están acostumbrados a tener ellos, y entonces le están robando la vida a los hijos en ese sentido. Y ese es un bullying, tener un hijo atrapado, enclaustrado en mi necesidad afectiva y en mi necesidad de compañía y para cubrir mi soledad. Se lo explico a mis presidentes cuando vienen en una condicionante de pareja. Yo tengo mi vaso vacío de amor, porque ya metí muchas programaciones negativas, bloqueos y frustraciones. Y entonces lo que hago es buscar a otra persona que tenga otro vaso de amor. Pero si por Lady Man yo tengo un vaso vacío de amor o medio vacío de amor, por Lady Man voy a conseguir un personaje que tenga su vaso medio vacío de amor. El problema es que vamos a vivir en la ilusión de pensar que este me va a llenar mi vaso. Y este está pensando exactamente en lo mismo. Piensa que esta otra es la que le va a llenar su vaso. Un día me acuerdo que me dice una paciente, llegó a la tercera terapia y me dice ¡Ay, doctor! Dice que he cambiado está mi marido. Y yo me carcajé, pero dice ¿por qué se ría? Le digo, porque su marido no está viviendo la terapia. Ella estaba siendo agredida, invalidada, humillada por el esposo. Y entonces cuando ella empieza a reconocer que todo esto venía desde la infancia, cuando era humillada, cuando era invalidada, cuando no le dieron la validación suficiente y el reconocimiento, lógicamente atrajo a nivel de sentimientos una persona que la invalidara. Entonces me pregunta la señora, dice, ¿Pero entonces qué sucedió? Porque usted dice que soy yo la que estoy cambiando. Le digo, bueno, le digo, es que su esposo, dice, le dije, tiene un rifle donde la mira tiene un rayo láser que está computorizada en el rifle a disparar solamente a las víctimas. Y entonces cuando usted vibraba en víctima, que ahora lo ha ido limpiando con la terapia emocional, ya no está vibrando en víctima. Entonces el rayo láser ya no apunta hacia usted, ahora apunta al perro de junto o al vecino de enfrente. Si tuviste dos adultos con los cuales no has liberado y limpiado la programática de que creaste que cuando una autoridad te agrediera, te ibas a desquitar con ello, pueden ocurrir dos cosas. Puede ser que vivas empleándote, vivas de empleado y te dediques a sabotear a la autoridad. O al contrario, te conviertas en una verdadera autoridad autoritaria para poder ser lo que tú criticas hoy. Así soy yo. Así soy yo y nadie me va a cambiar. Así soy y nada ni nadie me va a cambiar. Son personas con cierta rigidez mental en donde creen que su actuación está muy bien dada, llegan a provocar conflictos y culpan a los demás de ello. O son personajes que repiten el fracaso en su vida sentimental y culpan a los otros de su fracaso. Llegan a provocar conflictos o daños morales sin darse cuenta. Tú no tienes a la pareja que quieres, sino a la que necesitas. Nos podríamos seguir parafraseando que no tenemos las amistades que queremos, sino las que necesitamos, ¿no? Pero en este caso más bien pega con la situación de la pareja. La resistencia al cambio es común debido al miedo a lo desconocido. Es falso completamente. Nosotros no podemos tener miedo a lo desconocido. Inmediatamente cualquiera de ustedes me refutará. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo a la muerte si es desconocida? Espere, me espere, me espere, me espere. Muerte significa psicoanalíticamente separación, pérdida, alejamiento o abandono. La gente no sufre porque alguien murió. La gente sufre por el abandono, la pérdida, alejamiento y la separación. Dale like, suscríbete, activa la campanita para conocer todos mis videos. Gracias. Gracias. Gracias.